La Asamblea Popular Nacional de China alertó de los riesgos derivados de la deuda de las administraciones locales y urgió al Gobierno Central acelerar las reformas fiscales. Veamos más detalles. El director del Comité de Finanzas y Economía de la Asamblea Popular Nacional de China, Li Shenglin, aseguró que una investigación ha revelado un considerable volumen de deuda fuera de balance. Según Li, en algunos casos de extremos, la deuda se acerca al límite establecido por el Gobierno Central. Las firmas financieras con apoyo de las autoridades locales suelen ser las responsables del incremento de la deuda fuera de balance a nivel de distrito. El aval de esta deuda es normalmente tierra y propiedad y tiene una débil liquidez. Ren Mautón, miembro del Comité de Educación de la Asamblea Popular Nacional, aseguró que algunos gobiernos locales han utilizado acuerdos de asociación público-privada para aumentar la deuda. La inflación de la deuda nacional está relacionada con el desigual sistema de distribución fiscal, que se inclina hacia el gobierno central. Li alertó de que debe encontrarse una solución al problema y equilibrar el sistema fiscal. A pesar de ello, el Ministerio de Hacienda de China aseguró que no rescatará a gobiernos locales en bancarrota. CGTN en español.